Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya tenemos en nuestra laptop la última actualización de la excelente distribución Perfect OS. Y es que el Catmaster desde Colombia me ha hecho llegar el link de descarga de esta última actualización de la distribución basada en Debian Book World. También me comentan que se ha complementado el soporte completo para Wayland, se ha agregado soporte completo para el API OpenCL. Los usuarios nuevos del sistema podrán tener acceso directo al sudo sin tener que modificar el slash etc slash sudo ers y se ha corregido varios bugs al utilizar el sistema en máquinas virtuales VMware. También se ha implementado el XRAM a los parámetros del kernel. Se ha activado el F-Stream para acelerar los discos SSD y se ha aplicado muchas optimizaciones agresivas de red. El sistema de ventanas ahora utiliza Vulkan, de lo contrario usará OpenGL a cambio de renderizado por software. El System76 Power ahora es totalmente compatible con el sistema para instalar drivers NVIDIA. También me comentan que el sistema viene con aprendizaje automático, que es muy importante. Se adaptará al uso que le des, por supuesto, según me comentan. Y se ha ajustado varios parámetros del kernel para mejorar sustancialmente el rendimiento de los procesadores Celeron. Se ha aumentado la cantidad de los inodos reservados para mejorar el rendimiento del sistema de archivo y el modo de juego se activará automáticamente para aplicaciones nativas que lo requieran. El peso total del sistema instalado es de 5.1 GB. Cabe recordar que esta distribución, para poderla tener, disfrutarlas al máximo, vamos a tener como requisitos recomendados 4 GB RAM más 1 GB SWAP. Cualquier procesador de dos núcleos, 32 MB de RAM, 40 GB de espacio y una pantalla compatible con resolución HD. Bueno, sin más, entonces vamos a echarle un vistazo a la distribución que está muy, pero muy bien. Le he estado echando un vistazo y realmente sí es verdad. Hay que empezar a usarla para que ella vaya aprendiendo a, digamos, ejecutarse en el hardware, en el sistema, en lo cual está, tiene como nos decía anteriormente, el CAD Master aprendizaje automático. Así que bueno, sin más, viene con este fondo de pantalla, al cual arriba podemos ver la fecha de hoy, 14 de septiembre de 2023, en el cual fecha de lanzamiento de la distribución. Por acá tenemos el acceso a la carpeta, dándole doble clic. Allí vemos los colores de la carpeta, muy elegante, como siempre. Perfecto es, si lo llamaban en esta ocasión, está esta distribución. Acá nos dice, léeme, bueno, y para aquellos que piensen instalar la distribución, recuerden que el usuario será el CAD, la contraseña al ROOT. Y después de instalar, deberán usar el siguiente comando en pantalla, que ya viene predeterminado allí, cuando lo instalen, para poderlo copiar e instalar a través del terminal, acá abajo está el terminal. Así que solamente tenemos que copiar. Copiar. Abrimos el terminal. Y le damos pegar. Le damos enter y seguramente nos va a pedir la clave ROOT. Recordemos de que las distribuciones Linux requieren dos tipos de claves. Una es la usuario para acceder a la distribución o el sistema operativo. Y la otra es la clave ROOT, con la cual podemos agregar, eliminar o quitar, perdón, sea el caso, quitar programas y agregar comandos. Así que cuando usted abra el terminal y coloque el comando, en este caso que habíamos copiado, en el portapapeles, le vamos a dar enter y nos va a pedir, seguramente ahí está, nos pide la contraseña de ROOT. Ok, bien, entonces cerrar terminal. Vamos a decirle por acá. Aquí tenemos entonces el acceso acá. Aquí tenemos el navegador predeterminado, que es el navegador Chromium. Vamos a darle clic y vamos a ver la versión del navegador Chromium que nos trae. Ya, recordemos que esta es una previsualización de la distribución y se recomienda, por supuesto, a instalación o a dual boot o como sistema, digamos, principal. Bien, la versión del Chromium viene con la versión 116.05845.180 en Debian 12, basada en Debian 12 Bookwork, por supuesto, en la arquitectura de 64 bit. Ok, vamos entonces a cerrar el navegador. Por acá tenemos también un acceso con el lindo ícono parecido al de Apple a las carpetas. Como habíamos dicho aquí, tenemos el terminal que habíamos usado recientemente y por acá donde vemos estos puntitos, acá este botón muy simpático, el cual podemos mostrar las aplicaciones. Acá arriba tenemos el acceso a ciertas configuraciones y a reinicio o bloqueo del usuario, luz nocturna, mudo oscuro. Recordemos que cuando hagamos la instalación van a aparecer entonces acá la configuración típica de todos los controles de tanto de micrófono, luz nocturna, redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es bueno hacer la instalación para que aparezcan todos los programas que no aparecen reflejados, en este caso acá arriba. Bien, así podemos acceder entonces al escritorio, el escritorio Genome, ok, con el cual vamos a, podemos hacer la configuración de impresora. Por acá tenemos el acceso a Android File, el Bletch Pit, herramienta excelente para poder, vamos a darle clic allí para que la vean. Aquí la clave sería root, ¿verdad? Que habíamos dicho. Ajá, recuerden que siempre nos pide una clave. Esta es la herramienta Bletch Pit con la cual podemos hacer limpieza del sistema. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes subrayan, premarcan acá lo que quieren limpiar y le damos acá a limpiar. Es como una herramienta parecida al Seed Cleaner, que es una herramienta también independiente para Windows, en este caso Bletch Pit. Es una herramienta muy útil para los sistemas operativos Linux y en este caso Debian, ¿no? Por acá tenemos la calculadora, muy simpática, muy agradable los colores. Unas buenas gráficas que nos ha hecho la gente de PerfectCore Zero. Y bien, por acá tenemos el Yedit, el editor de texto, bien, de documento. Bueno, seguimos viendo por acá entonces el controlador de la pantalla frontal. Por acá tenemos el escáner de documento y por acá una herramienta importante que es la configuración. Recuerden hacer la configuración de pantalla, sobre todo, para que tengamos la resolución de nuestra distribución. En este caso le damos clic acá en pantalla. Por acá podemos hacer todas las configuraciones, tanto el teclado, impresora, redes, todo. Y acá elegir la configuración necesaria según el hardware, la pantalla que tengan ustedes. En este caso yo uso la predeterminada para mi laptop de las 1920 x 1080. Le damos a aplicar y conservar, ¿no? Bien, con el centro de configuración podemos, como les decía anteriormente, poder hacer la configuración tanto de energía, enchufado, desenchufado, bluetooth, la apariencia. Podemos hacer clic acá y, bueno, cambiar el fondo de escritorio o por el que tiene o por una imagen que tengamos en nuestra laptop o podemos elegir las imágenes de Debian o en este caso la que nos trae, por ejemplo, en este caso la que nos trae la gente de PerfectOS. Pues vamos a minimizar entonces allí y podemos, eh, vamos a dejar entonces la que tiene y, eh, bien, también podemos configurar de manera oscura, clara, podemos, de predeterminado, bueno, así, de manera clara, vamos a verlo por aquí. Vamos a ver las carpetas por allí, de manera clara o de manera oscura, ¿ok? Automáticamente no hay que aplicar ni nada, solamente dándole un clic. Allí podemos hacer la configuración, digamos, de nuestra distribución. Así que es muy, bastante sencillo, eh, es muy fácil de usar y recuerden ustedes de que estas distribuciones no requieren instalación de antivirus, así que la gran mayoría de los programas que vayamos a instalar no van a necesitar pasarlos por ningún antivirus. Bueno, continuando entonces, eh, tenemos acá el escáner de documento, la configuración, el monitor de sistema. Bueno, vamos a mostrarles que hay al monitor de sistema y como pueden ver, el consumo de recursos es muy bajo. Es una distribución extremadamente ligera, es muy fácil de usar y viene con lo esencial de manera tal de que usted, a través del centro del software o del App Center, digámoslo así, podamos agregarle, eh, las, eh... los programas para complementar nuestra distribución. Bien, recuerden que una vez hecho la instalación de la distribución es que nos va a aparecer el acceso a, eh, el programa para poder, eh, bajar, digamos algo así, eh, los programas que vayamos a necesitar. Bueno, entonces, viendo por acá tenemos los, eh, los típicos programas de Genome, el disc, Genome, disc utility, herramienta excelente para poder formatear unidades USB o puertos pendrive, eh, muy importante. Así que viene con lo más importante de una, una distribución en la actualización del software, software update, el group, eh, por acá viene con el Bletchpin, un acceso directo por acá, el Debian Reference, el visor de imagen, por supuesto, viene con todo lo importante de una distribución y capturador de pantalla. Eh, por aquí tenemos el programa de manipulación de imágenes, eh, Jim, si no me equivoco, exactamente. Vamos a esperar que abra Jim. Ajá, el Jim 2.10, el cual es una herramienta muy importante para hacer edición de imágenes, ¿no? Así que, bueno, ahí está el Jim. Está abriendo rápidamente. Vamos a ver de otra manera el Jim. ¿Volta a la ayuda? Acerca de... Sí, el 2.10.34. Muy bien, entonces la distribución está muy actualizada. Bien, adelante, entonces, continuamos entonces con el Q-Torrent, Q-V-Torrent, con el cual podemos subir y bajar programas a través de la red. Acá el reproductor de videos VLC, excelente herramienta para poder, eh, para poder ver películas, videos, etcétera, y que soporta la gran mayoría de los formatos que hoy día existen en la red, digamos, ¿no? El Stacer, que es una herramienta para poder monitorear también el sistema. Por allí vamos a ver lo que se estabilice. Vamos a ver lo que se estabilice allí. Ahí va. Y como pueden ver, usa muy pocos recursos. Bien, entonces, continuando entonces, vamos a salirnos de allí y continuamos con la ofimática. La ofimática viene con la ofimática completa, predeterminada, que es LibreOffice. Vamos a abrir LibreOffice acá. Vamos a abrir LibreOffice Word, o Writer, perdón. Y vamos a ver la versión de LibreOffice que nos trae la distribución. Perfecto es 0. O 0, como ustedes le quieran decir, ¿ok? Bien, ahí está entonces abriendo. Vamos entonces a ver ayuda acá. Ajá, habíamos dicho por aquí. Ajá, ventana, ayuda, acerca de, bien. Bien, y la versión de LibreOffice viene con la versión 7.4.7.2, bastante actualizada. Muy bien, la gente de Perfect OS. Vamos entonces a cerrar LibreOffice, que es la ofimática, y el TeamViewer, con el cual podemos acceder remotamente a nuestra PC. También por acá tenemos el acceso directo al instalador del sistema y preferencias del sistema KDE. Bueno, esta es la distribución, de verdad, Perfect OS, que está muy, pero muy bien. Dándole clic en el centro, podemos abrir una nueva carpeta, seleccionar todos, ordenar todos los íconos, ordenar por tipos o tamaños, mostrar imágenes, por aquí tenemos acceso también directo al terminal también, dándole un clic allí, ingresamos al terminal y también podemos cambiar el fondo acá, dándole clic a acceder directamente, solamente en el centro de la pantalla, podemos darle un solo clic y podemos ingresar directamente a todas las configuraciones, no necesariamente tiene que ser al fondo, ¿verdad? Preferencia de dos íconos y preferencias de pantalla. Vamos, preferencia de pantalla, sí, según la resolución, por supuesto, muy importante, ¿no? Que tengamos claro ese punto. Entonces, bueno, la distribución Perfect OS, que está muy sencilla, muy bien. Recuerden que una vez hecha la instalación, vamos a tener acceso al centro del software, con el cual podemos bajar los programas que queramos agregar a la distribución y así poderla complementar y tener una distribución o sistema operativo bastante completo. En sí viene con lo básico y usted lo puede configurar, configurar tanto el fondo de pantalla, tanto los colores de la pantalla, etcétera, etcétera. Así que, bueno, habíamos dicho que en la apariencia, Si no me equivoco, por acá podemos hacer una amplia gama de configuración de apariencia, así que no solamente la que yo les he mostrado, sino que, bueno, el fondo y también por acá abajo ya hemos dicho, sí, bueno, los fondos y también inclusive podemos a través de esta herramienta añadir, ¿no? Y aplicaciones también podemos agregar, aplicaciones de arranque, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, me despido, esperando que haya sido de sobrado esta distribución que les traigo el día de hoy, Perfect OS, el OS Zero, el cual está muy, pero muy bien. Un saludo a la gente de Colombia y agradecidos por el envío y la preferencia con mi canal para enviarnos la distribución, el link en primicia y, bueno, les invito a todo bajarlo y usarlo. Déjenme su comentario acá en el video, compártalo, con eso me ayuda bastante, denle un like arriba también con eso también, suscríbase al canal como les decía y nos vemos acá en Hureka B en el próximo review. Hasta luego.